Si esta es la primera vez que has venido al evento, ese es el primer paso al éxito. En un plan, ¿a qué vienes? ¿Vienes solamente a ver? ¿Qué onda, fam? ¿Qué creen? ¿Con quién estoy? Con la estrella de G.A.F. Alan López. ¡Qué bueno que te agarré en un momento! Sí, ¿verdad? Todavía hay voz, porque te agarraba una hora más, ya no podíamos hacer esta entrevista. Oye, Alan, emocionado de verte, emocionado de estar aquí. Impresionante todo lo que hay, nuevas tecnologías, información. Alan, ¿qué es lo más innovador que has visto tú que sabes que le puede gustar mucho al mercado latino? Yo creo que lo que yo he visto ahorita en la expo, ¿verdad? Empezar con G.A.F. Es... Siempre el contratista está buscando por maneras nuevas, productos nuevos. Y este año, en esta exposición, hemos lanzado o relanzado nuestra teja UHDC, Ultra High Definition, Timberline. ¿Y qué le da? Pues le da más profundidad, tiene una doble línea de sombra, es más gruesa. Entonces, le ayuda al contratista a encontrar o entrar entre trabajos que tal vez antes no pudiera entrar debido por requerimientos de asociaciones de colonos, los dueños, porque es 20% más pesada, ¿verdad? Pero tiene todo lo mismo que HDC tiene, ofrece. Y también algo nuevo, especialmente en la comunidad latina. Somos muy buenos a estar la teja, pero a veces no sabemos de la oportunidad en los techos comerciales. Entonces, G.A.F. ahorita está poniendo un gran esfuerzo en ser la marca comercial más completa en los techos planos para el contratista. Entonces, eso es algo que le agrada al contratista hispano, porque siempre está buscando otra parte en donde meterse, ya sea coatings, sea TPO, single ply, sea asfáltico. Entonces, eso también es algo que ellos deberían de venir a ver y preguntarnos. ¿Cómo me meto? ¿Cómo lo hago? Etcétera. Alan, ¿cuándo salieron estas tecnologías que están lanzando? El UHDC, Timberland UHDC, lo lanzamos, es decir, esta semana. Perfecto tiempo. Lo comercial, hemos revolucionado internamente cómo es que íbamos a mercado y ya llevamos dos años cambiando estrategias, mejorando productos y este año, haz de cuenta que el IRE es la culminación de lo que se ha logrado y lanzarlo como oportunidad para el contratista. Excelente. Pam, escuchen esto. Sus programas son los últimos que han salido en el mercado. Esto es la CG.A.F. Ellos son los que crean las tendencias. Las tendencias las crean los grandes jugadores de los mercados. No crean que pasan de pura casualidad. La visión que tienen ellos es no saben la idea. Por eso, una de las recomendaciones que siempre damos es acercarte con tu Manufacture. Pero si vienes al show, estás teniendo aquí las últimas tendencias que GIF acaba de sacar hace una semana, fam. Si no estás aquí, nunca te vas a enterar. Eso es uno de los puntos principales. Te enteras de las últimas tecnologías. Ahora, ¿qué recomendación le darías a alguien que es nuevo en esto de los eventos? Porque he visto que hay mucho... ¿Qué recomendación le darías tú a alguien que está viniendo a los eventos como este? Si esta es la primera vez que has venido al evento, ese es el primer paso al éxito. El segundo, no te pongas nervioso. Tómate tu tiempo. Si vienen muchos, ten un plan. ¿A qué vienes? ¿Vienes solamente a ver? Escucha, fam. ¿Vienes a encontrar nuevas ideas de cómo superarte? ¿Vienes a encontrar asociaciones? ¿Hacer lo que llamamos networking? Porque cualquier sea tu decisión, tienes que tener un plan de ataque. Porque esta exposición, esta sala es enorme. Y te pierdes. Entonces, tienes que tener... Si ya tienes relaciones, es bueno venir y establecerlas una vez más. Si quieres encontrar relaciones o hacer mejores relaciones con alguien. Si tienes alguna innovación que tienes en tu negocio. Por ejemplo, si has decidido... Sabes que este año voy a hacer residencial, pero también quiero explorar lo comercial. Entonces, antes, en tu registración, en tu menú, ve quiénes son las empresas en escrito que se apegan más a las ideas que tú quieres. Y tratar de reunirte con ellos, tomar enfoque. No te pongas nervioso de que no vas a encontrar o no vas a poder ver toda la exposición. Yo he venido a esta exposición por 13 años. Nunca en mi vida la he cubierto completamente. Nunca. Imagínense. Imagínense. No. Y creo que eso de crear un plan... Pam, si vienen aquí y escucharon lo que dijo Alan de crear un plan por checar qué clases van a haber, a quién quieres conocer. O sea, venir aquí, lo he repetido ya varias veces en estos videos, es no vienen a la fiesta. Sí, pero no es como que, ay, son vacaciones. Súper cansado. Son más de 500 expositores. Hay clases. Hay mil cosas. Es más, hasta más pesado que ir al trabajo. No me entiendes. Si alguien viene aquí y dice, ay, vamos a ir aquí, vamos a pasear. No. Esto es trabajo. Sí, pero fam, tienen que estar aquí, tienen que seguir a Alan, tienen un programa para latinos. Una de las recomendaciones que estoy dando ahorita a Alan, cuando alguien se acerca a mí, es, primero tiene que ver mi show, todos los episodios completos. Ajá. Luego se tienen que ir con Esares para latinos y tienen que venir contigo por GIF para latinos. Porque hay tanta información que tienes que ir con cada una de estas partes. Entonces, este, eso es lo que estoy recomendando, que se acerquen contigo. Tiene un podcast también. Sí. Donde están dando clases igual. Si tenemos muchas ayudas para el contratista hispano, no importa qué tamaño, apenas empezando, ya establecido, querer crecer más, no importa. Tenemos oportunidades para todos, a todos niveles. Entonces, hablen conmigo, mándenme una llamada, consigan mi teléfono, estoy en Instagram, en Facebook, no estoy en TikTok porque me pegan, pero estoy en todo lo que es social media que vale la pena, en Twitter. Entonces, síganme, comuníquense conmigo y obviamente que podemos hablar y podemos ayudarles. Entonces, para eso está GIF, hemos innovado este mercado para el contratista latino, entonces, ¿por qué no? Sí. Pam, todo está puesto sobre la mesa, ya es ustedes que lo tomen o no. Mi amigo Alan, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer verte y saludarte y intercambiar ideas. Saludos, Pam. Hasta luego. Saludos, Pam.